Bueno, sí, creo que mucha de mi obra está relacionada con la pintura, con la historia de la pintura. Y creo que si vamos a lugares como el Louvre, hay obras que son pinturas históricas. Y hay una especie de preocupación pasada de moda, de estar involucrado dentro de esto. Pero yo veo mi trabajo en términos de representación, de intentar ver ciertos momentos, a veces contemporáneos o a veces históricos. De una forma, Playtime es una especie de retrato del siglo XXI, del siglo XXI del capital y cosas así. De la misma forma en que yo diría Baltimore es una obra que observa las relaciones o la relación entre los homosexuales negros y la historia del arte. Es una especie de análisis de la historia del arte a través de la figura de los pueblos de color. Y intentar mostrar los modelos negros como un artefacto y cómo se relaciona con la pintura en su forma de artefacto. Y cómo son representaciones de moralizaciones o de posturas morales de diferentes culturas y que sigue siendo un artefacto cultural. Así que creo que esta cuestión del uso del color, que algunas gentes critican en mi trabajo, pues la cuestión de la belleza, este tipo de cuestiones que de cierta forma no son un problema para mí. Porque, bueno, yo las hago y cuando las hago, cuando hago mis obras, el deseo es algo muy importante en la realización de estas obras. Diría que es muy interesante cuando los críticos hacen surgir estas cuestiones sobre la belleza. Creo que lo que se refiere es que se parece demasiado a la pintura, que es demasiado bonito. Y nunca un crítico negro me ha dicho esto, jamás. Claro, son prejuicios blancos, protestantes, anglosajones. Y las cosas tienen que ser muy crudas y en blanco y negro y sencillas. Y claro, también hay una especie de cliché o tópico acerca de lo que constituye una obra política. Una obra política tiene un aire modernista. Por lo general son hechos por cierto grupo de personas. Así que si haces una obra política y tu obra quiere estar cercana a la música, por ejemplo, al blues, no es que yo quiera, que yo use estos elementos culturales negros como parte de mi idioma tan directamente, pues a mí me influencian muchas culturas distintas en realidad. El modernismo blanco, la cultura blanca también tiene un gran papel, influencia mi trabajo. Pero creo que la forma en que observa está conectada con estas discusiones tempranas que surgieron al ser parte de estos colectivos de arte negro y discutir estas cuestiones entre los artistas de color o negros. No solo artistas de color, sino también había muchos teóricos blancos involucrados en estas discusiones acerca de la obra que nosotros hacíamos y cómo llevábamos parte de estas discusiones al presente, al momento actual. Y creo que hay un choque y diferencias generacionales entre los diferentes lenguajes que uno trae a su trabajo y no siempre va a hacer las cosas para que les guste, a un paladar modernista o que a ciertos tipos de público les guste. Gracias. 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 Gracias.